Ya comienza Autores en Línea, noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá nuevamente. Programa número 10 de Autores en Línea. La semana que viene ya tenemos la docena lista. Por supuesto, por supuesto. Así que agradecemos a Argentores que nos provee un montón de invitados, ¿no es cierto? Te cuento que este año se hizo un homenaje a los grandes creadores de la danza y la música. Argentores quiso rendir homenaje a grandes creadores de la danza y de la música. Por eso el calendario 2019 de la entidad evoca a destacadas figuras que dejaron su huella en nuestra historia. Coreógrafas, coreógrafos, compositores, compositoras inolvidables como Beatriz Ferraris, Ana Eitelman, Iris Cacheri, Alfredo Alaria, Santiago Ayala, El Chúcaro, Héctor Esteve. Y en la música, Eladia Blasque, Leda Valladares, María Elena Walsh, Oscar Cardoso Campos, Mariano Mores y Jorge Valcancel. Forman parte del flamante almanaque 2019. También te cuento que la Delegación Cultural de Córdoba celebra su distinción y se plantea nuevo objetivo para el 2019. Gonzalo Marul es dramaturga y ha comenzado hace dos años una fructífera etapa de trabajo al frente de la Delegación Cultural de Córdoba de Argentores. A fuerza de capacidad y empuje logró que recientemente la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba declare de interés cultural al Centro Cultural de la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, en Córdoba, por la incesante actividad cultural en la región. No obstante, sus desafíos siguen y plantea un 2019 con nuevos proyectos, Alejandra. ¿Qué te parece? Bárbaro, la verdad. Lo felicitamos, la verdad, Gonzalo, porque ha hecho un laburo excelente. Y después te voy a pasar algo que están pidiendo desde una productora de Italia, piden obras argentinas. Así que los que quieran saber un poco más se pueden comunicar con Argentores, www.argentores.org. Te voy a contar un poquito. La productora italiana Miss Ma Onda, Creazioni, busca obras de autores o autoras para ser representadas en el país europeo. Que no incluyan en su elenco más de cinco actores o actrices y dos protagonistas tienen que ser. Claro, no puede ser un unipersonal. Claro. O sea, de dos a cinco. Por supuesto. La convocatoria está orientada a buscar piezas teatrales con importante contenido social y preferentemente en el género de la comedia, ¿no? Eso es lo que ellos prefieren. Se deberán enviar el material por un mail únicamente a Gianluca Rusino. Gianluca Rusino, arroba Miss Ma Onda punto au. ¿Rusino con doble S? ¿Rusino? Sí, con doble S. Y arroba Miss Ma Onda punto au. Entran a la página y lo encuentran enseguida. Con título, nombre del autor o autora, género y formato. Número de actores, número de actrices y si hubiese o hubiere, no sé, menores de edad y una breve sinopsis traducida al italiano. Así que bienvenido el trabajo para los argentinos. Así que se pueden comunicar con la página de Argentores, www.org.ar Argentores.org.ar Por supuesto. Y si no, en Pacheco de Melo, 1820 en la República Argentina. O al teléfono 4-811-2582. O al 4, al 5411-250-1700. Esto es para todo el país. Así que estas son algunas de las noticias que tenemos de Argentores que son muy positivas siempre. Muy bien. Bueno, vamos ahora enseguida a presentar a nuestro invitado. Estás escuchando Autores en Línea. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a Guillermo Guillo, que es director, autor, docente de teatro. Se formó con maestros como Inda Ledesma, Víctor Mayor, Enrique Dacal y Augusto Fernández. Realizó estudios de dramaturgia con Ariel Barchilón, Mauricio Cartún y con el maestro Ricardo Monti. Dirigió La historia del señor Sommer, de Patrick Suskin, La pipa de la paz, de Alicia Muñoz, El pan de la dios, Beckett Argentinian y El día que siembre a dioses, que es también autor. Además, dirigió El homosexual o La dificultad de expresarse, de Copi, Azul metalizado de Susana Torres Molina, El humor después de los 30 de Roberto Fontana Rosa. Y además, dirige el grupo Humoris Dramatis, que ahora le vamos a preguntar de qué se trata eso. Le damos la bienvenida a Guillermo Guido. Muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias por invitarme. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Te voy a agregar algo. Además, es jurado del premio Trinidad Guevara 2018, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Ardua tarea. Un honor tenerlo acá. Sí, un honor tenerlo acá. Contame un poco, Guillermo, qué es este grupo Humoris Dramatis y quiénes lo integran, ¿no? El grupo es, por ejemplo, muchas de las obras que mencionaste y que fui haciendo, son productos de la actividad de ese grupo. Es un grupo que originalmente conformamos Carlos Portaluppi, Marcos Montes y Marcelo Cerre. Después Marcelo fue tomando otros rumbos, quedamos con Carlitos y Marcos. Y ya hace un tiempo, hace como cinco años, que estamos en una instancia más de impas, esperando que venga un productor generoso a contratarnos o darnos una posibilidad en algún ámbito oficial o algún por el estilo, porque cada uno ha tenido que ir buscando sus maneras de desarrollarse profesionalmente y entonces con el grupo desarrollábamos una tarea independiente y a veces se ponía un poco difícil. Igual, por supuesto, tenemos una amistad muy estrecha, hace más de 30 años que estamos juntos, periódicamente nos juntamos, aunque sea a comer y a contarnos las novedades y a mimarnos un poco. Ahora, por lo general en ese grupo vos eras el director, ¿no? Más que por lo general, era excluyentemente. Excluyentemente. Pero no siempre trabajaban juntos, o sea, había unipersonales que a lo mejor lo hacía Portaluppi. Exactamente, sí. De hecho, por ejemplo, en los últimos tiempos, para adecuarnos a nuestras posibilidades de tiempo y de combinar trabajos y otras tareas, por ejemplo, El Día que Siembra a Dioses, que era un espectáculo que hacíamos con Marcos Montes, que era sobre cuentos y poesías de Borges y canciones de Atahualpa Yupanqui. Un espectáculo precioso. Marcos Montes, aparte de ser un actor excelente, es músico, entonces tenía la posibilidad de acompañarse él con la guitarra, un espectáculo muy sensible. Y era unipersonal. Y, por ejemplo, con Carlitos, con Carlos Portaluppi, hicimos también, que el último espectáculo que hicimos fue La Historia de Sion Sommer, que era una adaptación que yo hice sobre la novela de Patrick Susskind. Sí, sí, me encanta el perfume, sí. Y también, por ejemplo, cuando estábamos haciendo, cuando estábamos ensayando o preparando La Historia de Sion Sommer, Carlitos estaba de gira con una obra de Veronese, no sé cuánto era Civilización Venidera, no me acuerdo de los títulos, son esos títulos largos siempre, era una versión de Casa de Muñecas, de Ibsen, hecha por Veronese, fabulosa, donde Carlitos era el protagonista, y, por ejemplo, estaban de gira, y cuando hacían la gira se iba un mes y medio, volvía, estaba 15 días, después se iba un mes, después volvía, que se quedaba un mes acá, después se iba dos meses, entonces era una dinámica... O sea, la ensayaba como de a ratitos. Digamos que sí, era algo de eso, digamos. Entonces fuimos aprovechando esos huecos y teniendo una dinámica de trabajo así, poder generar un espectáculo con muchos actores es difícil, porque están todos supeditados a la dinámica de tiempo que en ese momento tenía Carlitos, digamos, ese actor. Entonces ahí es donde apareció, yo tenía ganas de hacer ese material, entonces apareció esa coyuntura que nos permitió trabajar ese material. Y en eso estamos. ¿Y esa obra la adaptaste vos? O sea, la de Suskin. Sí, porque es una novela. Es una novela corta, un cuento largo, no se sabe. Una novela corta, un cuento largo, sí, está ahí. Porque, muy interesante, un señor que nunca se supo el nombre, era el señor Sommer. Lo único que yo sabía era el nombre. Claro, eso. Que no sabía ni qué hacía y por qué se comportaba de esa manera. Y que había un niño que era el que lo observaba, ¿no? Exactamente. Entonces, un poco la obra, lo que contaba era eso, ¿no? Yo me gustaba definirla como si fuera un viaje iniciático al revés, ¿no? Si un viaje iniciático es empezar un viaje para ir a tener conocimiento, en este caso, la acción del protagonista, que era quien contaba la historia, que era en este caso el personaje que hacía Carlos Portaluppi, digamos, iba en sus recuerdos hacia la infancia, hacia su niñez, en donde se reencontraba con este señor Sommer. En una circunstancia que cuando era adolescente había presenciado, que era como este señor Sommer, ahora ya lo podemos contar, total, no arruinamos ningún final. No, no, por supuesto. Siendo que tenía siempre un comportamiento muy misterioso, pero él en un momento de su adolescencia lo vio como de a poco el señor Sommer iba introduciéndose en un lago que él siempre circunvalaba, ¿no? En sus caminatas siempre caminaba alrededor del lago, que eran como 40 kilómetros. Y una vuelta, él sin querer, porque andaba en bicicleta, se le había salido la cadena, se detiene, y en un momento al mover unas plantas, el señor Sommer mira justo a través de las plantas y tuve el señor Sommer que estaba parado en la orilla del lago. Y de a poco el señor Sommer, sin decir nada, empieza a caminar introduciéndose en el lago. Y sigue caminando. Y sigue caminando un poco más. Y él, siendo un adolescente, no atina a decir nada. No atina a decir, ¡Eh, Sommer, espere, que... no! Y hasta que, de pronto, el señor Sommer sigue avanzando, sigue avanzando, hasta que solamente queda un sombrero de paja que usaba el señor Sommer para salir a caminar flotando en el lago. Y él nunca dijo nada. Y entonces, algo de eso es lo que en el final, o en el motivo, digamos, de la obra, es tratar de entender, entender por qué él se había callado eso. Y, por supuesto, aparece explicado en ese momento en la obra, que era de haber visto otros momentos del señor Sommer, etcétera, etcétera. Era una obra también muy... Sí, muy interesante. Y tiene esa mezcla de misterio. Vos, por lo general, cuando elegís un texto, ¿lo elegís con qué característica para dirigir? Seguro tiene que expresarme en algún... de alguna forma. Eso diría que es casi la condición excluyente. Porque si no me expresa, no se me ocurre nada. No puedo hacer nada. Después, yo particularmente tengo alguna presunción de que por más que uno... Yo siempre estoy leyendo materiales y tengo, entre comillas, proyectos en carpeta, como para que en algún momento me gustaría hacer. Pero tengo la presunción un poco particular, no sé si todo el mundo la comparte, pero que a veces el material lo elige a uno. Y si uno está atento a eso, es bastante interesante porque cuando un material lo elige a uno, seguro es para mostrarle algo o para enseñarle algo que en este momento tiene que enterarse o aprender. Así que esos son un poco los vectores. Seguro, sí, porque así como yo elijo materiales, sospecho que los elijo y quizás los materiales me elijan a mí, muchas veces, y me pasa, como nos pasa muchas veces a todos los directores, que muchos autores te acercan obras para que leas. Y lo primero que aclaro es eso. Si puede ser la obra más mejor ejidita, más maravillosa del momento, pero si a mí no me expresa, no puedo hacer nada, porque no se me ocurre nada, podría hacer algo en términos... Tenés que tener una conexión con el autor también, ¿no? Claro que sí, con el autor y con, si querés, con el texto. Lo que pasa es que el autor está presente en su texto, digamos. Te tiene que mover algo. Exactamente. Y por eso a todos nos pasa que hay autores que nos conmueven más y estamos esperando, uy, ahora sacó una obra o ahora la novela que va a salir de... Antes era un poco más frecuente eso, ahora se ha perdido un poco en tanta vastedad y en tanta profusión que hay de información o de... Sí, de información, no de conocimiento, pero de información es que está un poco más mareado, digamos, el asunto. Pero antes esperábamos, entonces, uy, la nueva novela de... Sí, sí. Y sí, Agatha Christie, por ejemplo, Chandler, qué sé yo, hay tantos... ¿Vos te das cuenta enseguida que la obra va... O sea, la empezás a leer y te das cuenta enseguida que hay algo que te llama o no? Bueno, no sé si tan enseguida, este... Porque como a todas, hay de todo, ¿no? Puede pasar que primero, oye, esto viene barro y después empieza a deformarse y decís, ay, qué pena lo que pasó con esta obra, así que... Eso... Y, a ver... Yo particularmente, digo, y lo aplico, digamos, en mí, cuando, por ejemplo, en las clases de... Yo di clases también de teatro, entonces a mis alumnos les recomiendo que cuando tienen que leer una obra de teatro por algún motivo, se permitan el tiempo de exclusividad para leer esa obra de teatro, ¿no? Pues es parte de su... Es parte de su trabajo y de su materia prima, ¿no? O sea, y eso es bastante importante, sobre todo, es algo que los maestros antiguos recomendaban al ESO, lo sigue recomendando, supongo, que tiene que ver con que la primera impresión es muy importante. Entonces, yo siempre recomiendo hacer, por lo menos, dos lecturas. Una, digamos, que tiene que ver con una atención flotante, en donde, casi donista, donde yo pueda simplemente entregarme a ver si la obra me entretiene, me gusta, o sea, y mientras voy haciendo algunas marquitas al costado como para preguntas que tengo pendientes, que por ahí, en el mismo avance de la obra, se van respondiendo. Por ahí no. Entonces, después sí, hago una segunda lectura, un poquito más detenida, más analítica, donde repregunto esas inquietudes que me aparecieron, a ver a qué corresponden. Entonces, es un poco el proceso, digamos, para contactarme con un material. Ahora, y después que vos llegaste a esa conclusión y decís, bueno, esta es la obra, quiero decir esto con la obra, viene la gran tarea, no solo de dirigir a los actores, sino de la puesta en escena, que eso tiene mucho que ver también, ¿no? Sí. Digamos, el complejo arte de la dirección teatral, que por supuesto, como decís, implica, lo de la puesta en escena, siempre suena un poco raro, ¿no? Uno se imagina una gallina poniendo huevos o cosas raras. No, no, yo me refiero a la escenografía, a la música. Bueno, la escenografía, cada área tiene su cuestión, ¿no? El difícil arte de dirigir, que implica principalmente quizás el tema con los actores, tiene que ver con eso. Está un poco, no sé cómo decirlo, no sé si desdibujado o quizás no del todo reflexionado, el tema del rol, digamos, de un director de escena. A mí me gusta pensar, y me gusta también la manera de Perogrullo, digamos, de definir lo que yo hago, por lo menos como director de escena, o director de teatro, que es, digamos, yo pienso, un director dirige. Sí. Más allá de la verdad de Perogrullo, pero dirigir, dirigir es dar un sentido, ¿no? Como cuando se dirige el tránsito. Es mostrar el camino, ¿no? Bueno, ya eso tiene otras connotaciones. Yo digo, dirigir es dar un sentido, ¿cierto? Es, Callao va desde Congreso a Asia, es dar un sentido. Pero lo importante de dar un sentido, que a veces puede sonar hasta peyorativo, lo importante de dar un sentido es que implica dar un significado, digamos, a esa obra. Por eso que, aparte del asunto, el autor siempre va a ser la autoridad. Y después va a venir, digamos, un director que va a tener su punto de vista sobre esa historia, sobre esa historia que es contada por un autor, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, por supuesto, es donde yo te decía, si la obra me expresa, se va a, digamos, se va a implicar mi subjetividad para poder darle volumen y vida a esa historia. Lo cual implica, por eso hago hincapié en esto de la subjetividad del director, porque implica tener claro sobre qué va a aplicar la subjetividad, que es sobre un objeto de arte, que es la obra de teatro escrita. Eso es un objeto de arte. Todo objeto tiene la posibilidad de ser analizado y visto. Después, si solamente, digamos, mostramos el objeto, pues le va a faltar algo. Necesita de mi opinión, de mi subjetividad, para que ese objeto justamente adquiera volumen y se adecue a los tiempos que estamos viviendo. Por eso hablo de que me tiene que expresar, y me tiene que expresar yo en un contexto en el cual me están pasando un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Sí, la verdad es una tarea bastante complicada, digamos, o sea, ardua, ¿no? La del director. Sí, porque son muchas áreas. Tenés que también hablar con los actores y tenés muchos tipos de actores. O sea, cuando hay un actor muy renombrado, que no sea tu amigo, por el caso de Portaluppi, pero a lo mejor se te hace también más difícil marcarle algo a un actor avisado, experimentado, ¿no? Claro, cuando ya tiene mucha experiencia, que ya tiene sus tics, digamos. Si tiene sus tics, ya tenemos un problema. Ahí va mi pregunta. Tendríamos que tratar de que... Si es un actor profesional, que acá por suerte tenemos, de verdad, que tenemos... Sí, tenemos maravillosa. Maravillosa. Y a mí me ha pasado, me ha tenido suerte, he trabajado con, bueno, he trabajado con directores, Augusto Fernández, o Inda Llema, de los cuales he aprendido muchísimo, pero también he trabajado y he visto trabajar actores profesionales de una entrega y de una... Digo, pasa mucho que esos actores que uno dice, uy, ¿ahora qué va a pasar con...? Son de una humildad, son de una entrega, son de una búsqueda, pero conmovedoras, conmovedoras. No sé, me ha pasado, me acuerdo, hace muchos, pero muchos años, o sea, yo era, estoy hablando casi 35 años, se me había ocurrido hacer una versión de un cuento de The Garland Poe que era El Corazón de la Tor, bien, y necesitaba voces en off, entonces tenía un disco de Alfredo Alcón con fragmentos de Israfel, que era una obra de Abelardo Castillo sobre la vida de Garland Poe que había dirigido La Sazón, Inda Ledesma, yo todavía no había, ni la conocía, ni había trabajado con Inda, pero tenía el disco, de un lado estaban fragmentos de Israfel, del otro lado había fragmentos del poema El Cuervo, recitado por Alfredo Alcón, y yo en la versión que había hecho del cuento, del cuento de Garland Poe había incluido fragmentos del poema El Cuervo, entonces justo me encuentro el disco ese, fabuloso, y bueno, tengo que pedirle permiso a Alcón, Alcón estaba haciendo los caminos de Federico en el San Martín, bueno, había un barcito muy famoso al lado de San Martín, un barcito celeste donde paraban siempre los actores de San Martín, bueno, yo voy ahí, espero, 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 ahí aparece Alfredo Alcón, entonces me acerco, veintipico de años yo, y le digo, me puse nervioso, porque me tartamudeaba, no sé cómo decirle, le digo, mirá, tengo que hacer una versión de un cuento de Garland Poe, que es un autor, y voy a incluir fragmentos del poema El Cuervo, y yo tengo un disco tuyo, un disco tuyo que es Sobre Rafael, que era, el disco era, creo que el sello se llamaba La Rosa, eso me lo acuerdo de la realidad, porque dije, yo tengo, la compañía discográfica, exactamente, que ya no existía más, entonces me dice, entonces yo tengo el disco La Rosa de tal cosa, dice, un segundo de silencio, y dije, ah, ya me echan, los silencios de Alfredo Alcón, que eran maravillosos, me dice, vos tenés el disco tal de la discográfica La Rosa, digo, ese tengo, entonces me agarra el brazo y dice, usalo sin ningún problema, y decir que lo grabamos juntos, total, la compañía discográfica no existe más, genial, pero aparte, de una generosidad, pero total y absoluta, sin ningún problema, después, la otra voz en off que busco, ese cuento todavía lo hacemos, con un actor genial, que somos amigos de aquella época, se llama Jorge Prado, y todavía lo hacemos, todavía, nos encanta, el otro que nos prestó la voz en off, era Miguel Dijero, Miguel Dijero no lo tenía grabado en ningún lado, consigo el teléfono, lo llamo, le explico, me dice, sí, sí, venite, venite, mandame el texto, venite para casa, charlamos, voy a la casa, charlamos, me dice, en un momento me dice, bueno, esto es a donores, ¿no es cierto? Y sí, le digo yo, pero yo vengo a buscarlo, lo llevo en un taxi hasta el estudio de grabación, bueno, bueno, con el amor, bueno, fuimos, estamos esperando en el estudio de grabación, como si fuera un espacio así, y dice, bueno, mire, usted me va a tener que decir cómo quiere que lo haga, porque esto se puede hacer de muchas formas, se puede decir, y tenían tres frases que tenía que decir, literalmente tres frases, que por suerte las grabé, digo, lo hizo él, porque están hechas de una forma maravillosa, pero en la sala de espera, antes de entrar al estudio, me dice, esto se puede hacer de muchas maneras, se puede, por ejemplo, se puede decir, ¿quién? ¿quién está ahí? Y yo me quedo mirándolo, digo, no, espere, espere, no lo hago todavía, pensando que no lo iba a poder meter, por supuesto, grabamos un montón, profesional, y, pero, profesional ha sido una generosidad absoluta, generalmente pasa eso, uy, no pasa nada, me pegué al micrófono, perdón, me pasa por lo general con los actores que son muy famosos en la televisión, yo veo teatro todos los días, yo siempre digo cuando estoy resfriado en invierno o algo, tengo abstinencia de teatro, ¿no? abstinencia de teatro, todos los días veo teatro de diferentes, desde el under, musical y todo, me encanta, amo eso, pero lo que me pasa con algunos actores de televisión, es que los veo hacer televisión, o sea, ¿qué pasa cuando te toca a una persona, así? Nosotros no damos nombre, no estamos criticando ni nada, sino que pasa cuando ya tiene una forma, pero yo lo veo que, se ve que el director ha hecho esfuerzo por hacer esas cosas, y no logra, porque yo lo sigo mirando de televisión, o yo consumo mucha televisión, o algo pasa, pero sí me pasa con otro, perdón, termino, es que te interrumpí, que los veo en televisión y los veo en teatro, y totalmente diferente, o sea, ahí es donde hay una cosa que a mí no me cierra. Lo que pasa es que, generalmente cuando hablas de actores de televisión, que hacen teatro, está implicado, digamos, un tema de producción, digamos, en eso, generalmente hay un productor que dice, mira, hagámoslo con este actor, porque este actor convoca a gente, cosa que es natural y lógico. Por supuesto, ¿qué te pasa a vos, perdón que te corto también otra vez, ¿qué te pasa a vos cuando te dan un elenco ya armado el productor? A mí me ha pasado parecido, que es en este sentido, por ejemplo, ahí mencionabas la Pipa de la Paz, la Pipa de la Paz la hacíamos con Carlitos Portaluppi y Manuel Manzotti, Carlitos tiene que, sobre el final tenía que, ya lo sabíamos, tenía que empezar la gira esa que te dije de veronesa, entonces tuvimos que hacer un reemplazo, entonces Carlitos, por X motivo, hablando, sugiere a un compañero de él, de televisión, que era Diego Pérez, Diego Pérez, que había dejado de hacer los programas humorísticos de Video Match, porque quería dedicarse a actuar, el problema que tenía que, como pasa también con la televisión, que estaba encasillado en ese tipo de rol, o de personajes, o inclusive de trabajo, siendo que ha hecho muchas cosas después, de personajes, y ha hecho incluso laburos de conducción, etcétera, etcétera. Entonces cuando vino, encima tenía que hacer un reemplazo, que es un poquito, siempre es un poquito ingrato, tener que hacer un reemplazo, porque ya hay algo que de alguna manera está diseñado, y que funciona, y entonces vas a querer consumarlo, y estaban, eran dos actores, eran Manuel Manzotti y este actor, entonces ya el 50% del elenco ya estaba, no es que era un elemento nuevo nada más, y yo, coincidió que justo Diego quería, tenía muchas ganas de mostrar que podía, y que puede, y todavía al día de hoy, hacer otro, digamos, otro tipo de trabajo, por decirlo de alguna manera, cambiar, cambiar y mostrar otro tipo de cosas. Exactamente, otro tipo de rol, otro tipo de trabajo, en donde, inclusive, en esa obra, él, digamos, se asomaba a mostrar un volumen emocional, que, que generalmente en una comedia, no, no, no está, no está a mano, no es, claro, es otra, es otra frecuencia, y entonces él quedó, pero sumamente, yo que también contento, quedamos amigos, quedó sumamente contento, y satisfecho con el trabajo que pudimos hacer, pues, ensayamos bastante, ensayamos un mes y pico, con él, exclusivamente, para que él esté, a la altura de lo que es, a una obra que venía transitando todo el año, mucho tiempo, ¿no? Entonces también en las obras, cuando van rodando, se van acomodando, yo soy un director, particularmente, que, en la medida que puedo, voy a todas las funciones, porque, eso es bueno, bueno, pero en realidad, no sé, es por un modo de laburar, que me, que me gusta, que es, digamos, yo trato de trabajar con los actores, para que, lo que pasa arriba del escenario, esté vivo, entonces, yo le pido al actor que esté vivo, la vida, naturalmente, crece y se desarrolla, y todo lo que crece y desarrolla, después, hay que volver a, este, a darle forma, el pre, el, o sea, no todo lo que crece está bien, el pelo crece, hay que recortarlo, las uñas crecen, hay que recortarlas, bueno, es lo mismo, pero, por supuesto, es un proceso, no es todas las funciones, todos los días, es naturalmente, algo que se va dando, y, y aparte, esto, por ejemplo, lo aprendí de Inda, me acuerdo una vez, había dirigido una obra, y yo, ché, digo, mirá, yo lo veo y no me doy cuenta que, me dice, mirá, está todo bien, ¿qué te dijo Inda? No me contestes ahora, no, Alejandra, vamos a una pequeña pausa, y nos vas a contestar lo que dijo Inda, suelo de terreno, y frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí, suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí, te extraño, y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento, te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo, te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos, quiero que me entiendas todo lo que digo, quiero que lo escuches en esta canción, todo lo que tengo, todo lo que vivo, ya no vale nada, no tiene sentido, si no escucho el brillo de tu dulce voz, te extraño, y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento, te amo, con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo, te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos, ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno, ojalá mi mundo terminará en ti, gracias a la vida y a Dios que te tengo, y que puedo darte lo mejor de mí, te extraño, y me siento sola si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento, te amo, con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo, te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos, Seguimos compartiendo Autores en línea Nos movemos en un mundo digital Que es muy difícil de explicar Vos solo tenés que relajarte Y escucharnos La RZ Una radio del Grupo Radio Sónica Muy bien, ya estamos de vuelta Pero qué lindo, qué lindo Ahora nos va a contestar Lo que le dijo Indale Ojalá me acuerde Yo te voy a hacer acordar, no te preocupes Escuchame una cosa, le queremos agradecer Argentores siempre nuestros invitados Más los invitados que trae Alejandra Que traigo yo, que somos todos un grupo Así que queremos decir que si se quieren Comunicar www.argentores.org.ar Por Facebook Argentores Nacional Y Argentores al 0800 2228 867 Porque están escribiendo mucho Por el laburo que salió de Italia Ahora después lo vamos a repetir nuevamente Sí, hay algunos que se pusieron a escribir ahora A ver si llegan Bueno A ver si llegan Algunos sí Bueno, la última pregunta ¿Te acordás de qué quedó? Tenemos amigos en Argentores Por supuesto, muchísimo Yo particularmente a Mariam Perseo Que siempre me ves muy Es divina y siempre Cuando tengo consultas Roberto Perinelli Y además Ahora sacó el libro Daniel Dalmaroni Sacó Viva Perón Viva Perón No dejen de leerlo Porque la verdad Es increíble Yo voy recién por la página 10 Bueno, yo lo quiero a Daniel Dalmaroni acá Sentado Yo también Lo queremos acá sentado Es un autor que yo admiro mucho Sí Por supuesto Lo queremos mucho La verdad que es un gran tipo Yo lo conozco hace bastante Y lo aprendí a conocer, digamos Y nos ayuda mucho en el programa también Por supuesto Él colabora muchísimo con nosotros Nos ayuda muchísimo Yo lo conocía como autor Pero lo empecé a conocer un poco más Hace unos dos años ¿No es cierto? Que pertenecemos también al Saba Así que al sindicato de autores Que después te vamos a invitar para que vengas Bueno, volvemos a lo que quedó pendiente ¿Qué te dijo Inda Ledesma? Ella vio la función en realidad era A esa altura Entonces me dice Está todo bien El problema es que Como cada actor está laburando Empieza a agregar pequeñas cositas Y empieza a agregar pequeñas cosas Pero que están bien Bien, me dice Ahora viene la tarea más difícil Mantenerlo, ¿no? No Me dice Todo no puede quedar Hay que seleccionar Y ahí Eso es lo más difícil Exactamente Porque vos le pedís al actor Que esté vivo Trabajá para que se vea Ahora digo Bueno, esto que sí Está bien Pero no puede quedar Entonces hay una cosa Me recomendó en esa época Un libro de Berman Que se llama La linterna mágica En donde Berman Ah, la linterna mágica Exactamente Donde Berman habla de Matar los seres queridos Pues dice Está todo bien Pero todo no puede quedar Y entonces A Berman se la armaba En un salido barroco A los actores Porque decía ¿Por qué esa parte Estás fabulosa? Pero ahí Y entonces ahí es donde viene El asunto de Otra vez ¿Qué hace un director? Dirige Dirigir es dar sentido Dar sentido es dar un significado Entonces Esto puede estar bien Pero sirve para la historia Que estamos contando Claro Y ahí es donde se pone Alguien tiene que Hacerse cargo De ese asunto Porque si no El actor por supuesto Hace su trabajo Desde su rol Y quiere contar Lo mejor que puede Su personaje Bien Te hago una pregunta ¿Por qué dirigir Es dar sentido? Contame un poquito Bueno Porque se trata de eso Dirigir Dirigir algo Es darle un sentido ¿Cierto? O sea Cuando le contaba Esto de Callao Va de Congreso Hacia Barrio Norte Va a dar un sentido Lo importante Que dar un sentido Es dar un significado Algo O sea En el doble En la doble acepción Que puede tener Es dar un sentido Algo Es darle un significado Entonces Que algo adquiera Significado Hace que vos Puedas entender Esa historia Que está siendo contada Por los actores Esa historia Que un autor Que es la autoridad Es el que la escribió ¿Cierto? Perfecto Me dio una clase Bueno No ves Pero esa A profesar Digamos Así entiendo Yo Así entiendo Mi Mi laburo Por eso Porque me encanta Por eso estás acá Y porque sos un gran maestro Sí Bueno Una de las cosas Tradicionales Que haces Son los seminarios Es algo Con los Sí Y bueno Contame Cómo es la respuesta Del público Y además Quería saber Hasta cuándo Un actor Debería estudiar O en algún momento El actor dice No estudio más Y se queda ahí O siempre hay que estar estudiando Eso es bastante Personal En el sentido De que Cada uno Lo va viviendo Sobre todo De acuerdo a diferentes Épocas Particularmente Yo Más o menos Compartimos cierta generación Somos los que estamos Educados En que En que la formación Tiene que ser permanente Sí Y sobre todo Sobre todo En el caso De la actuación En el caso de la actuación Yo hasta el día de hoy Digo Sigo Por ejemplo Sigo entrenando Actuación Con colegas Con El año pasado Sí Como lo hace el bailarín Como lo hace el cantante Los músicos Músicos Particularmente Parten a una generación En que Creemos Digamos Que los actores Tienen que estar Entrenando Constantemente Constantemente Por supuesto Que a veces Las Este Las cuestiones prácticas Impiden Pero Y por supuesto También Hay diferentes Maneras de hacerlo Desde Una cosa es el actor Que está en activo O sea que tiene la suerte De tener trabajo Que ya eso Le da una Training Le da un oficio Y un training A veces Le da training Y también vicios Como estamos Exactamente Entonces Por eso que a veces Este Por más que esté trabajando A veces vuelven para Justamente Es afinar Y Como diríamos Este Destapar Algunos conductos expresivos Que empiezan a Este Como el carro Que va siempre Por la misma huella Bueno Tener Ampliar O sea Parte del asunto Este Del entrenamiento Con lo que se busca Siempre es ampliar El registro expresivo Cada uno va a tener Su manera Pero Si estás atento A ampliarlo A que No se obturen Esos canales De expresión Esos canales De comunicación Que naturalmente De hecho Cuando un actor Hace muchos años Una misma obra Después empieza a tener Algunos de esos De esos vicios Por más que esté Muy atento Y por eso que Algunos actores Estamos hablando De los últimos años Se han dado Un par de éxitos Así de varios años Y algunos actores Con mucha sabiduría Y con mucha Valentía También diría Prefirieron dejar Esos trabajos Prefirieron soltarlos Para preservarse En su En su Transcendencia En su Integridad artística Diríamos Perfecto Perfecto Y en los seminarios Que vos das O en los cursos Digamos En las clases Tenés como Distintas técnicas Depende el momento Del actor O sea Depende los perfiles ¿Cómo son esas clases? ¿Cómo las armas? Son Sí Es algo de lo que decís En el sentido de que Siempre es una relación personal Siempre es una relación personal Entonces hay que estar muy atento a Digamos Cada actor Y más en este país Que hay Por suerte En los últimos años Se ha desarrollado mucho Y hay muy buenas escuelas Y tenemos realmente un actor Que desde siempre No sé si tanto desde siempre Pero yo diría que Desde los 50 60 Realmente empezó a evolucionar De una manera Muy notable Tenemos realmente Muy buenos ejemplos Y muy buenos Muy buenos instrumentos Pero siempre Cada uno Cada uno tiene su historia Y viene de una formación En la mayoría de los casos También esa formación Es un poquito a los ponchazos Y entonces también A veces Se generan unos malos entendidos Entonces parte del trabajo Tiene que ver con eso Con aclarar esos malos entendidos Tratar de que Yo brego porque El actor Otra vez Entienda Lo que está haciendo Entonces yo creo que Si alguien entiende Lo que está haciendo Puede entonces aplicarlo No que sea un actor Entre comillas obediente Sí, sí Por eso que Hoy cuando Al principio cuando hablamos También dice No, pues tenés que marcar un actor Y es este Y es muy famoso O sea Yo es muy raro Que marque a alguien O sea Vamos a tratar de De ir descubriendo Cuál es el camino Que ese personaje Tiene que hacer Y yo no puedo Por ejemplo Yo no puedo dirigir nada Si no hay un actor Que se esfuerce En querer resolver algo Estar abierto Bueno Es que Es que A ver Hay algo incluso Que la misma obra Del autor A mí me es revelada Por el cuerpo sensible Del actor Entonces yo tengo que estar atento A mirar lo que está pasando Y ellos te traen propuestas También Yo agradezco Infinitamente Digamos eso Yo también puedo Aportar Digamos Yo también puedo proponer Porque tengo que proponer Algún concepto Porque Uno de mis maestros Augusto Fernández Contaba una nota Que era muy graciosa Que es que Cuando él empezó A dirigir en Alemania Acostumbrado a hacerlo A la Argentina Estaba dirigiendo La vida de sueño Entonces viene el protagonista Y dice Bueno ¿Cómo lo vas a hacer? Le pregunta el actor Al director Augusto Fernández Y él A la Argentina Dijo Bueno Vamos viendo Vamos probando Pero en el mejor sentido No por charla Porque acá estamos acostumbrados A improvisar Por ejemplo Y a encontrar el material Dijo Y el actor El alemán Imagínate Dijo ¿Qué? No tenés ninguna propuesta No Bueno Y ahí empezó Empezó a tener que buscar Algunos conceptos Pero por supuesto Que Augusto Fernández Conocía perfectamente la obra Pero ningún actor europeo En esa época Hablando de los 70 Se iba a animar A tirarse a la pilota Sin que hubiera una propuesta clara Si no tenía una propuesta Exactamente El director ya venía Con su cosa armada Y acá somos más de negociar O sea El director puede tener un previo Pero lo va a completar Con la propuesta del actor O al revés Y en el momento pasó Dice A ver Tenía que ser el monólogo famoso Dice A ver Quitate los zapatos Y el actor le encantó Y ahí ya empezó Y ahí ya se disparó Claro Ese es el punto de partida Entonces hay algo Que ahí empieza a activarse Yo entiendo Que es Lo lindo sería Que sea Una relación dialéctica O sea que una cosa Nos va revelando otra Y allí vamos haciendo Una nueva verdad Y ahí la ponemos de vuelta En juego Y la ponemos Algo de eso En algún momento Hay que terminar De darle forma Siempre Cuando viene el productor Dice Ya vendimos Estamos por dar sal Y ustedes todavía Y ustedes todavía están Viendo como mejoran La escena No son tan así Los productores Hay de todo tipo Yo he tenido suerte De trabajar con algunos No hay productores Que forman el elenco Y no aparecen Hasta el debut Te dejan tranquilo Puede ser Puede ser Pero también eso Pero también eso Es un tema Digamos Porque esos productores Que forman el elenco Nosotros ahora estamos Bregando por tratar De conformar La asociación De directores De escena Digamos De Argentina Contalo Entre los cuales Algunas de las cosas Digamos Que pretendemos Es que Uno de los De los baluartes Digamos Del director Es poder conformar Del elenco Entonces que venga Un productor Y te diga Hacelo así Y es un lío Ahora Si podemos Por supuesto que tampoco es Ni uno y el otro Pero poder arrimar Poder ponerse de acuerdo Hay un problema Ahí en la negociación ¿No es cierto? Cuando hablo de negociación No hablo de lo económico Sino entre el director Y el productor Porque el productor Se siente dueño Porque dice Yo pongo la plata Sí, claro, claro ¿Por qué no puedo decidir? ¿Qué pasa con eso? Bueno Ahí hay un conflicto De intereses Digamos Porque el tema es que Ahora De verdad Yo he tenido suerte No sé Por mencionar algunos Sebastián Blutrach O varios Que vos llegás Y tienen conocimiento De la obra de teatro O sea Saben del material Y saben Tienen cultura Entonces Con esa gente Vos podés Hablar En otros términos Y yo estoy muy atento También a lo que ellos Tienen para aportar Pero a mí A mí particularmente Me interesa mucho La producción ¿Se puede negociar? Bueno Sí Con el negocio De lo artístico Claro Tal cual Es tal cual El segundo artístico En donde Por un lado Si vos decís Mirá Para tal escena Ese actor Pasa esto Esto Y esto O Otra vez le pegué El micrófono Perdón Para tal escena Pasa esto Y esto Con ese actor Que no No Entonces Él te puede escuchar Después por supuesto También está Muchas variantes Porque él Bueno Si estaba libre El actor Si no Tiene que tener El plan B Etcétera Y él también Que yo he estado Atento En esto que decías Por ejemplo De España Yo me había hecho En algún momento Me había ganado Una beca Para un seminario De producción Y gestión cultural A mí me interesa Mucho el asunto Al ser El teatro independiente Y acá El director Tiene que asumir Muchos roles Entre ellos También el de Organizar la producción Yo estoy muy atento A escucharlos Porque dicen Carlos Pero lo que pasa Es que Y te explican Por qué Digamos Determinado actor En este momento Digamos Realmente va a servir A los efectos Del espectáculo De cómo hay que presentarlo De cómo hay que venderlo Etcétera Etcétera Y yo con todo Siempre he tenido Una relación De Salvo con uno Que no volvería a trabajar No importa Pero siempre he tenido La Por ahí andará No, no He tenido la Suerte De poder llegar A De poder comprender Digamos Por qué una cosa Y por qué otra Entonces uno sale Convencido a la cancha Dice Bueno, bueno Es lo mejor Que podemos lograr esto Después Insisto Yo estoy muy atento Por ejemplo Yo he llevado obras A estos productores Me dicen Mira, la obra Es buenísima Pero no es para este momento Claro Ellos conocen La parte comercial Bueno Entonces por eso Ahí era mi pregunta Exactamente Y yo te digo Yo quiero hacerla la obra Yo quiero hacer esta obra Y aparte tenés ganas En ese momento Y ellos dicen No, el mercado No te conviene Y a la vez Te están cuidando Bueno, de alguna manera De hecho Dios, no sé Pablo Comple Me dijo Mira, yo en este momento Esto no lo estoy viendo Pero ojalá Tenga suerte Y me equivoque Y no sé Pero sin ningún empacho No, no, no A la vez te cuidan Porque vos como director Quieres que la obra Sea vista No que no sea vista Exacto Exacto Entonces Eso es lo que tienen ellos Yo digo Que es bueno No es bueno Cuando se meten En lo artístico Bueno Se te meten dentro No, mirá Yo esto lo veo De una manera Y se te meten ¿Qué pasa con eso? Con respecto Al director Al autor Y el productor Viste que hay Bastante polémica Con eso Porque a veces Hay productores Que dicen Yo soy el autor O se meten En la autoría No, el autor Es el que escribe Por supuesto Pero a veces En cine Sucede De que Ahí hay Según Como todo Según La relación La relación Creativa Digamos Que se tenga Porque si no Después Siempre es una Es una sucesión De confianza Si a vos te llamaron Para dirigir ese espectáculo Es porque pensaban Que vos Tenías que dirigirlo Y que vos podías dirigirlo bien Entonces ¿Por qué no va a ser Respetada tu opinión? Salvo que realmente Haya Por algún Haya habido Algún malentendido Que a mí me ha pasado ¿No? Concretamente Yo había pedido Bueno Yo necesito para trabajar esto Necesito esto Así que Ya necesito Al determinado tiempo Necesito la música Porque la música Va a tener Mucha importancia Por el ritmo En una comedia Por el ritmo Que necesito imprimirle Entonces Bla, bla, bla Explico Digo ¿Quién hace la música? No, no, no No tenemos Bueno Entonces me ocupo yo Listo Seleccioné música De cosas Y después resultó que Querían ponerle música Y yo ya había hecho la selección Ya había ensayado Con esa música Claro Ya preparaste la obra Para esa música también Exactamente El concepto fue tuyo Exactamente Lo cual después Fue un zafarrancho Un zafarrancho Terminó en juicio Viste esas cosas Sí, sí, sí Porque te cambia todo Bueno Digamos que Era difícil Explicárselo Pero aparte Porque yo tenía Mi descargo Yo decía Pero si yo pregunté Digamos cómo era Me dijeron que no había Lo hago de esta manera Y ahora hay que cambiarlo Claro Y además la música Que te imponen después No tiene nada que ver Con lo que armaste Hubo que hacer una negociación En que venga un músico Que trate de hacer La música más parecida a eso Era medio un plagio Una porquería No, lo mismo No, no sé que sea plagio Porque no era plagio Porque legalmente No se puede hacer Pero se entiende Entonces Pero todo eso Claro Hay que hablarlo antes Dejarlo por escrito Y Dejarlo por escrito Si estamos todos Trabajando para lo mismo Y yo digo ¿Tienen un músico? No ¿La hago yo a la música? Sí Me dieron la plata Para el estudio De grabación Yo lo señalo acá A nuestro operador Y cada vez le pego Y le pego al micrófono Me dieron la plata Para el estudio de grabación Digo ¿Qué malentendido hay en esto? Es verdad Después lo que pasa Es que la música Original Paga un porcentaje Y todas esas cosas De otra zona Más mezquina De los productores Dirigiste también Azul metalizado De Susana De Susana Torremolina Sí, sí, sí Esa fue Una experiencia Muy Muy interesante De venida De un proyecto Que habíamos generado Hace muchos años Que era Llamaba Proyecto Puentes Que buscábamos Nos habíamos juntado Un grupo de directores Este Y yo quería Reflexionar Sobre ese asunto De De Del intercambio Entre los directores Esto de El rol director Está demasiado bien conocido Entre los directores Los autores Los actores ¿No? Y después Esa misma reflexión Trasladarla al público Entonces Primero fuimos a buscar Un grupo de autores ¿No? Entre los cuales estaba Ariel Barchilón Que yo he estudiado Dramaturgia con él Barchilón Hugo Men Este Y Laura Cotton Y éramos tres directores Este Y entonces Nos Este Nos pusimos a trabajar Digamos Leyendo materiales Y generamos un proyecto Que era Este Un director Un autor Y tres actores ¿No? Se llamaba Proyecto 3 Se llamó primero Después se pasó a ser Proyecto Puentes Este En donde Digamos Cada Digamos Cada Eran Eran tres células Iguales Un director Un autor Y tres actores ¿No? Un director Un autor Y así Y digamos Y la idea era que Cada grupo Generara una obra Generara una obra de teatro Partiendo desde cero Pero Intercambiando en el momento Las reflexiones De las vicisitudes Que cada rol Digamos Cumple en ese En ese asunto Y después Entonces Hacíamos un tiempo De experimentación Después un tiempo De escritura Después se retiraba El autor Escribía la obra de teatro No era creación colectiva Entonces es muy importante Aclararlo Claro Sino que el director Dirigía El autor Escribía Y los actores Actuaban Este Y Después el autor Se retiraba Escribía Basado De alguna manera En la energía Que se había desatado En esos trabajos previos Que habíamos hecho Y traía una obra de teatro Ahí la poníamos a ensayar Y venía todo Un trabajo de integración También Hay algo del trabajo Tiene que ver con un trabajo Medio Yo digo Medio detectivesco De descubrir Qué hay metido ahí adentro Este Y Este Una de esas De esas obras Dio como resultado Este Azul metalizado Primero Eran obras breves De Entre 15 y 20 minutos Y después Con Susana Habíamos colaborado muy bien Nos Nos seguimos juntando E hicimos La versión extendida De esa misma obra Una obra muy violenta Había resultado Motivo también Esa obra surgió En la época De las Torres Gemelas Me acuerdo Me estar trabajando Ahí Y el golpe Suena el teléfono Y dicen Prende la tele Prende la tele Y entonces era esto Era Y la obra Tiene algo de esa violencia De hecho Por eso también Susana Siempre comentaba Que era un texto Que Éramos Éramos el grupo Humor y Dramatiz Este Carlos Portaluppi Marcos Montes Marcelo Cerro Y yo dirigiendo Todos hombres Ah mirá Una energía Muy violenta Muy fuerte Y Susana Que escribe De esa manera A lo Pinter Le mandamos un beso A Susana Que siempre nos escucha Un beso Un beso Un abrazo grande Pero Ella escribe Con esa manera A lo Pinter Medio críptica Entonces había algo De una violencia Contenida Y la gente Terminaba casi ahogada De ver esa obra Y ella también Tenía humor Nosotros siempre Con el grupo Esto de humor y dramatiz Tratábamos siempre De encontrarle El drama y el humor De encontrarle Al drama La parte humorística Y al humor La parte dramática Entonces eso también Generaba una Una cosa muy potente ¿Cómo ves la evolución Del teatro? ¿Evolucionó O es como siempre? Estamos hablando De 2500 años de historia Y vos crees que No, no No, me refiero De los últimos 30, 40 Son 15 y 58 Quedan dos minutos Te aviso que nos va a quedar corto Porque yo tengo millones De preguntas para hacer No, pues además Ahora me voy de viaje Pero a la vuelta Con todo gusto Además te iba a preguntar De la evolución Del espectador también Que ha evolucionado ¿Ah sí? Sí A ver Y lo que pienso yo ¿Cómo me sacas El tema de encima? Me hacés la nota Vos a mí No, pienso Como espectadora Que cuando vas a ver la obra Ves todo Como tenés mucha información ahora Y ya sabes mucho De tras de escena Y eso Ya no es Que te sentás Y ves la obra Y te dejas llevar Me parece a mí El otro día Yo presencié algo De una persona Que tiene 18 años Que es parienta Que dijo Quiero buscar una obra Qué sé yo Entonces dijo Elijo tal ¿No? Y él ya leyó La sinopsis En el teléfono Dijo Esto me gusta ¿Viste? Entonces tienen otra información Los jóvenes Sí, sí A mí A mí lo que me asustaba De los espectadores Más allá de que el teatro Siempre tiene su salvaguarda Este Lo que me está asustando De los espectadores Es la La inmediatez Digamos Y la La poca paciencia Digamos Para Para ver Por ejemplo Yo estoy muy Seguramente Tenemos toda la La posibilidad De no estar de acuerdo Pero Yo estoy un poco Alarmado Por ejemplo Con este fenómeno De microteatro Y de Tipo cosas De obra de 15 minutos Sí Yo me acuerdo Una anécdota Lo tenía en mis preguntas Bueno No Siempre Nada A mí Yo no No me encuentro Digamos En eso Porque es como Cuando No sé Como La gente Que sabe De agricultura Este Que lo que hace Es separar La semilla Más fuerte Para volver A sembrarla Y la semilla Más chiquita Es la que se destina A la producción A comer Tiene un tiempo Y un proceso Pero la más fuerte La separan Para volver a sembrarla Para poder generar Una planta más fuerte Que va a dar semilla Más fuerte Y así Y si vos Hablando también De los espectadores Que parece que no tienen Tiempo de nada Que quieren ver obras cortas O Más allá de la excusa Que puede ser Tomarse una cerveza En un lugar lindo O lo que sea Me parece que cada vez Vamos a generar así Espectadores que No van a tener paciencia Ni para Sí Ni para Sí Que les cuentes Porque hay algo De las obras breves Que aparte Que es un arte En sí mismo Escribir una obra breve Que necesita una velocidad De conflicto Una serie de cosas Que no siempre Son felices Los resultados Al contrario Es mucho más difícil Que una obra breve Que a veces Una obra importante Una obra de otra No importante Sino de otra Duración Diríamos Bueno, muy bien Se nos terminó el tiempo Guillermo Te agradecemos mucho La visita Yo te la pasé Sí, estuvo muy bueno Siempre uno aprende algo Siempre De cada entrevista Salimos con algo nuevo Así que bueno Agradecemos a todos Los oyentes Que están siempre ahí Por supuesto Hay un montón de gente Que nos están preguntando Y nos vemos Saludos a todos Los que están ahí Apareciendo en Facebook Listo Bueno, nos vemos La semana que viene Nos vemos la semana que viene Me quedé con ganas De preguntarle un montón de cosas Así que muchísimas gracias Gracias por estar Guillermo Gracias Un beso honor Esto fue Autores en Línea Nos reencontramos El miércoles A partir de las 3 de la tarde Autores en Línea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!